Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a explicar cómo realizar un pedido y cómo comprar por la página de DellStream.com Primero, deciros que no he podido grabar un vídeo porque he tenido problemas con la cámara, entonces os voy a dejar el vídeo en fotogramas, ¿vale? En imágenes. Lo primero va a ser acceder a DellStream.com, os dejo el link de la página en la descripción y vamos a ir arriba donde pone Loggeo o Registrarse Gratis y nos vamos a registrar. El registro es muy sencillo, vamos a poner nuestra dirección de email, nick, nombre, apellidos, contraseña, daremos a crear cuenta y más adelante pondremos nuestros datos, es decir, calle, localidad, etc. donde nosotros vivimos. Una vez realizado el registro, nos enviarán un correo a nuestro email para confirmarlo y ya estará listo nuestro usuario para realizar la compra. Bien, pues vamos a ir, vamos a buscar lo que queramos comprar, por ejemplo, yo voy a hacer un pedido, voy a comprar un USB Hub y otras cositas, pues básicamente vamos a buscarlo y vamos a darle a añadir a la cesta. Una vez que hayamos seleccionado todo lo que queremos comprar, vamos a ir a la esquina superior derecha donde pone cesta y vamos a hacer clic. Ahí saldrá todo nuestro pedido y vamos a ir hacia abajo y vamos a darle a donde pone Check Out With Paypal. En esta página que nos salga vamos a bajar hasta abajo y vamos a dar clic donde pone Haga su pedido. Aquí vamos a tener que ingresar con nuestros datos de Paypal para realizar la compra y una vez que ingresemos con Paypal vamos a comprobar que la dirección de envío sea correctamente y la forma de pago esté bien. Y una vez que hayamos realizado esa comprobación vamos a darle a donde pone Pagar Ahora. Una vez que hayamos hecho clic en Pagar Ahora nos reaccionará otra vez a Telestream donde nos dice Pedido pagado con éxito y listo para la entrega. Y vamos a ir al botón donde dice Per Pedido. Ahí nos saldrá nuestro pedido. Iremos viendo el proceso. Por ejemplo, el pedido fue creado y está en proceso de pagar. Una vez que hemos pagado pues ha dicho que el pago está verificado y el pedido se está procesando. Según vayan pasando los días aquí nos dirá cuándo se ha empaquetado el pedido, si ha salido ya, etc. También tenemos la posibilidad de descargar la factura y editar. Una vez eso vamos a ingresar en nuestro correo electrónico y vamos a ver que Telestream nos ha enviado un correo confirmando el peligro. Gracias por pagar el pedido con este número y tu pedido está procesándose. Y bueno, esto es todo. Es muy sencillo comprar por Telestream. Yo lo recomiendo 100%. En mi canal tenéis un unboxing de un pedido que hice anteriormente en Telestream. Y bueno, si os ha gustado el vídeo suscribiros, darle al like y hasta el próximo vídeo.